El Servicio Integrado de Seguridad, EQ911, repotenciará su capacidad a nivel nacional, aumentando el número de cámaras de videovigilancia y con tecnología de reconocimiento facial. Así lo dio a conocer el director de ese organismo, Juan Zapata. Dentro de este plan, en Quito se reforzarán las acciones para prevenir actos delincuenciales, según el alcalde Jorge Yunda. El equipamiento con el que cuenta el Servicio Integrado de Seguridad, EQ911, requiere fortalecerse para atender la creciente demanda de atención y prevención de emergencias. Lo reconoció el director de la institución, Juan Zapata, después de un recorrido que este lunes dio por las instalaciones de control, junto al alcalde de Quito, Jorge Yunda. Para repotenciar la capacidad del sistema, se elaboró un estudio. Establecer la nueva plataforma que debe tener el ECO a nivel nacional significa la reubicación de cámaras, la determinación de cámaras que han culminado con su vida útil, pero sobre todo la incorporación de nuevas de acuerdo a los puntos que nos da la Policía Nacional en lo que es seguridad ciudadana. A la par de incrementar los dispositivos de videovigilancia, también los recursos tecnológicos de detección evidenciarían una actualización. El reconocimiento facial, reconocimiento corporal, sistemas de audio box y todo lo que la tecnología nos permite para la prevención del delito. Pero para que el uso de las innovaciones en seguridad sean eficientes, se ve la necesidad del trabajo conjunto con los municipios, para con ellos establecer de manera exacta los sectores a atender. En el caso de Quito, su alcalde anticipó que emprendió medidas. En generar espacios públicos de seguridad en parques, ligas barriales, en los sitios que son considerados focos de inseguridad. Yunda aprovechó el encuentro con el director del ECO para pedir una mejora de los tiempos de respuesta ante emergencias. Inclusive yo he sido testigo y víctima de la falta de respuesta, hace en que no se aproveche esta tecnología, que no se aproveche esta institución. Al momento en Quito están colocadas 620 cámaras de videovigilancia, número que crecería en unos meses. El ECO y el municipio quiteño iniciarán mesas de trabajo para determinar las acciones que contrarresten los actos delincuenciales. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.